El Evangelio de Lucas 1, versículo 56 El Evangelio de Lucas 1, versículo 56 Dios nuestro y Dios de nuestros padres, cría a este niño para su padre y su madre, y sea su nombre en Israel, Zacarías, hijo de Zacarías. No, Zacarías, si no será llamado Juan. Nadie hay en tu parentela con ese nombre. Él pidió una tablilla Y escribió Juan es su nombre Son hombres, Juan Y todos quedaron admirados En ese momento recuperó el habla Bendito sea el Dios de Israel Que ha visitado y redimido a su pueblo Y levantó un cuerno de salvación Se soltó su lengua Y hablaba bendiciendo a Dios Todos los vecinos se llenaron de temor Y por toda la montaña de Judea Se comentaban estas cosas Cuantos las oían Las meditaban y decían ¿Qué va a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él Mientras tanto el niño crecía Y se fortalecía en el espíritu Y habitaba en el desierto Hasta el día de su manifestación a Israel Palabra de Dios Estamos llegando al final de esta novena Un tiempo especial en que hemos reflexionado En torno a la familia durante estos días Hoy hablamos del nacimiento de Juan el Bautista Juan, su significado es Compasión de Yahvé O Yahvé es favorable Por otro lado, también podemos encontrar Que significa el misericordioso o compasivo O el que es fiel a Dios O sea que tiene unos significados muy bonitos Muy relacionados con Dios Con el servicio al que lo envía Podríamos hacer un ejercicio en este momento en familia Busquemos el significado de nuestros nombres Y ahí podríamos descubrir la misión A la que el Señor nos ha llamado Hagamos ese ejercicio La misión de Juan es preparar el camino El camino del Señor Ese es su llamado ¿Somos lo que querían nuestros padres? ¿Qué será de nuestros hijos? Si vamos a tener los hijos O de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad ¿Cómo los preparamos? Desde su nacimiento Llevando el nombre que Dios le ha señalado Juan aparece como un elegido Un elegido que debe realizar esa gran misión Que Dios le ha encomendado También nosotros después del bautismo Estamos enviados Somos enviados a realizar una misión Misión de evangelizar Evangelizar es comunicar Una experiencia de Dios en mi vida En el momento propicio para reflexionar Bueno, este es el momento propicio Para reflexionar y orar De una manera especial Por todas aquellas madres Que con o sin intención Han perdido un hijo También pedimos a Dios Todopoderoso Que se fije en las parejas Y en el proyecto de vida Que quieren realizar en torno a sus hijos Para que su descendencia sea numerosa Y puedan seguir transmitiendo El reino de los cielos A todos aquellos que se sienten solos Y alejados de Dios O sea que el llamado de hoy Según Juan es Revisar nuestra misión El Señor ya nos llamó Con el hecho de ser bautizados Ya fuimos llamados Ahora hay que clarificar nuestra misión De pronto tenemos una idea Que es lo que tenemos que hacer Pero que bueno que Hagamos el ejercicio que les decía Al comienzo Busquemos el significado De nuestro nombre Y tal vez por ahí Encontremos una pista De lo que Dios quiere De cada uno de nosotros Que el Señor los bendiga en este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Música 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 Música